Como todos los años, hacemos nuestra gran fiesta de secretarias, donde agasajamos todas las secretarias de todas las empresas que trabajan con nosotros y potenciales clientes también. Y bueno, siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera, con novedades. Y bueno, este año armamos diferentes estaciones de comida internacional, con los chicos caracterizados y de todo muy divertido, diferentes barras de bebidas. Y bueno, todavía en realidad no arrancó, así que todavía falta el baile, el show, tenemos la presencia de este año de una personalidad importante. Bueno, y por supuesto que también es un momento en que descubrimos nuevamente la multiplicidad de equipamientos y de espacios y lo versátil que es Rastower. Por supuesto, en realidad nosotros con esto lo que hacemos es mostrar en parte lo que podemos llegar a hacer. Puntualmente ahora está armado por un evento súper social, con iluminación, con dishoque, con música, con pantallas. Pero bueno, también Rastower permite no solamente eventos sociales, sino también eventos corporativos. Y bueno, esto es una manera de mostrarlo y de vivirlo, que es la mejor manera de vender en realidad. Tantas mujeres juntas. ¿Vos qué decís? ¿Escucharemos al animador? Sí, lo vamos a escuchar. En realidad uno siempre piensa que las mujeres se llevan... No, en estas fiestas la verdad que la onda es lo que realmente nos supera, porque todas vienen con muy buena energía y la verdad que lo que nosotros queremos regalarles más que nada y lo que queremos que se lleven es una noche divertida. Así que bueno, ojalá que lo cumplamos un año más.